En la Plaza Francisco de Miranda del sector Santa Elena se realizó una simbólica, emotiva y sentida conmemoración por la rebelión cívico-militar ocurrida el 4 de febrero de 1992, comandada por Hugo Chávez Frías en contra de la crisis política, económica y social que padecía el pueblo venezolano durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este evento fue organizado por la Escuela Popular de Comunicación del INSES, la Universidad Bolivariana de Venezuela y Tatuvi Televisión Comunitaria. Esta revolución siga siendo el rumbo de la construcción social. Gracias. Un evento que en un momento fue un impacto para mí, luego se enfrió, pero desde el inicio recuerdo que estaba en el liceo, suspendieron las clases, luego llegué a mi casa a ver la televisión, que era lo que había pasado. En mi casa pues mi familia poco sabía explicarme lo que había pasado, de hecho no lo hicieron, pero por cuenta propia empecé a entender, ¿no? Aunque ya entendía la crisis que vivía el país, ¿no? Un tipo como Carlos Andrés, un segundo periodo, acabando con el país, sobre todo arruinando a los que ya estaban arruinados. Recuerdo que mi mamá estaba en el hospital, mi hermano nació el 3 de febrero de ese año y las dos noticias llegaron a la casa. Una que mi hermano había nacido y la otra que un grupo de militares armados habían dado un golpe de Estado. En ese momento yo no sabía que era un golpe de Estado, por supuesto, pero sabíamos que la intención de ese grupo de militares era derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, que era muy popular en ese tiempo. Muy popular, muy conocido por las medidas económicas que había ido tomando y que habían sumergido al país en una crisis. Eso lo resentíamos todos los venezolanos de cualquier edad y era visible para ese momento. Sí, bueno, a mí me impactó fue que alguien enfrentara una cosa que había hecho, porque en ese momento, aunque preadolescente ya entendía que había mucha gente ladrona y que no enfrentaba sus hechos. Y ver a Chávez en ese momento afrontar eso, a pesar del fracaso, fue un impacto para mí. El por ahora representa para Venezuela un aviso, una gran advertencia de lo que somos capaces de hacer en momentos de dificultades. En primer lugar está el asumir la responsabilidad, cosa que no hacía nadie en este país y que hay que retomar con mucha fuerza para todos, para todos los revolucionarios. Yo creo que está en nuestro etos, como chavistas, como revolucionarios, como socialistas, incorporar ese, el asumir la responsabilidad y posteriormente plantearse nuevamente nuevos retos. Y ahí está el por ahora, ¿no? Asumir su responsabilidad, asumir que él falló y asumir que es su culpa, eso es de un héroe. No todos salen a decirle al pueblo que es su responsabilidad. Eso solamente lo hizo Chávez. Acuérdense que nosotros hemos vivido en un mundo de mentiras, de falsedades, porque eso es lo que nos ha dejado la Cuarta República. Mientras que Chávez con ese por ahora nos intruyó, nos llenó el corazón de amor, nos acogió y nos hizo creer en él y que él podía salvarnos de eso que la Cuarta República nos había dejado. Ese por ahora no quedaba ahí, ese por ahora continuaba y tiene que continuar. Gracias. 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 Gracias.